Que, bueno, solamente por respeto a ellos, creo que claramente no hay tres millones de descerebrados en España. Hay sencillamente tres millones de españoles que consideran que el bipartidismo ya ha pasado a la historia. Y eso va calando y va avanzando. Porque la gente puede considerar algo que no es cierto, y concretamente la acusación es que somos ultraderecha, lo cual es evidente que no es cierto. Pero ¿por qué lo puede creer? Pues sencillamente por la máxima marxista de Stalin, o de Lenin, que decía que una mentira repetida mil veces, se convierte en una verdad cuando no hay posibilidad, porque no hay una posibilidad mediática, a la altura en la que se pueda decir, oiga, lo que usted está diciendo es falso, por esto, por esto y por esto. Entonces, cuando uno no tiene la capacidad de respuesta porque se nos niega ese acceso a los medios de comunicación, pues entonces es muy difícil y las acusaciones, pues evidentemente, aunque son falsas, pero ahí están. Lo segundo que quería decir es, los controles se ponen por algo. Se ponen por algo. Entonces, tienes unos controles que son unos apoderados que toman nota, que están en la mesa, o unos interventores, perdón, que están en la mesa. Luego hay unos apoderados que están en los colegios electorales y que luego están también en el recuento. Y hay un control, que es el que se ha pedido y que hoy se está celebrando en todas las provincias españolas, en el que se mira que las actas que han sido revisadas por los interventores de los distintos partidos, por los apoderados de los distintos partidos, esas actas, el número de votos que hay, es exactamente el mismo número de votos que está en el sistema informático. Pero donde no hay un control tan fuerte, es en la saca de votos de correo, que es donde entiendo que puede haber una duda razonable en el que, a la vez que hay controles estrictos que te permiten verificar o que es muy difícil hacer tongo, pero bueno, hay que recordar un hecho real, no es una opinión, es un hecho, que el actual presidente del gobierno de España en funciones, que es Pedro Sánchez, lo pillaron metiendo más papeletas de las debidas, es decir, haciendo un fraude electoral para la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, él, no alguien conocido, no un amigo, no una persona descontrolada, él quiso ganar haciendo trampas, es decir, cuando una persona tiene ese intento, pues hombre, eso viene de casa, y cuando uno no es honrado de casa, cuando uno viene siendo honrado de casa, pues es difícil que lo eduquen, por eso también se entiende que pacte con ETA. ¡Gracias!